Nuevamente nos hemos reunido con los chicos, en este caso en la escuela técnica, como lo venimos haciendo ya, hemos estado en el colegio y en la escuela 213. Bueno, es un nuevo año donde para nosotros una satisfacción como concejales porque aprendemos de nuestros jóvenes. Ellos están muy comprometidos, tienen una mirada muy particular sobre las distintas problemáticas y necesidades de nuestra sociedad sancarlina. Cecilia, ¿ya hace cuántos años se viene realizando esto? Porque sabemos que el Consejo Joven se viene realizando hace varios años de manera reiterada y que cada año suma más chicos. Bueno, en mi caso particular es el cuarto año, digamos, justamente mi primer mandato como concejal. Pero esto data del año, si Francisco creo que lo tiene más claro, ya 2010 es un proyecto que viene de ese año. Y bueno, todos los años se cumple. Que eso es lo importante, la riqueza que tiene, que es decir, no dejó jamás de realizarse. Francisco, preguntarte, bueno, en esta cantidad de años, ¿cómo han notado la participación de los jóvenes? ¿Se involucran? ¿Si cada vez quieren participar más? Y cuentan con el apoyo de las escuelas, que también es muy importante para la elaboración de los proyectos. Sí, re bien. La verdad es que cada año que va pasando se queda con una sensación mejor en el sentido que aumenta el nivel de participación. En algún momento decidimos sacarlo solo del ámbito del Consejo y lo que tenía que ver con la sesión final, sino hacerlo durante la discusión de los proyectos en cada una de las escuelas. Y la verdad que, re bien, digo, no solo participan los chicos que son integrantes del Consejo Joven, elegidos por sus compañeros, sino que participan sus propios compañeros. Y la verdad es que en algunos casos hasta se hace difícil terminarlo, digo, porque los debates se van extendiendo en el tiempo y se hacen cada vez mejores. Tiene mucho que ver la participación de las escuelas, la colaboración tanto de sus autoridades como de los docentes. Y sobre todo, digo, el compromiso de los chicos de, digo, no admitir... A ver, no quedarse conforme solo con la realidad, digo, siempre tratar de mejorarla, no con un punto de vista necesariamente crítico, sino de cómo mejorarlo, porque entienden muy bien que, digo, la mejora de las cosas tiene que ver con la mejora de la ciudad de San Carlos Centro. Y que, bueno, un poco los legisladores siempre tratamos de hacer eso, aun con nuestras diferencias, lograr llegar a puntos de acuerdo en ese sentido. ¿Cuántas sesiones son las que se llevan a cabo en el Consejo Joven? En realidad es una sesión final y esto serían instancias de reuniones de comisiones. Tratamos de hacer algo similar a nuestra reunión de comisiones semanal. La tratamos de hacer, digamos, en este caso, en cada una de las escuelas. Entonces pasó el momento del Colegio Corazón de Jesús, de la Escuela 213, ahora fue la instancia de la Escuela Técnica. Paso siguiente nos queda una reunión de comisiones más en el Consejo y luego sí será la sesión final en el Centro de Exposición y Ventas, donde, bueno, ya van a debatir finalmente los proyectos con las modificaciones que pudieron haber surgido y, bueno, lo pondrán a votación por la afirmativa, por la negativa, igual que hacemos nosotros, así que, bueno, tenemos también mucha expectativa por eso. Este año fue un año de mucho debate, este Consejo, y la verdad que está bueno. Referido a los temas que se han abordado en líneas generales en esta edición del Consejo Joven, ¿cuáles son, si podrían enumerar, o los temas que más preocupan a la juventud sancarlina? Bueno, en líneas generales, como eje general, tenemos proyectos presentados respecto a lo que es la educación ambiental, al tránsito, que hablábamos recién, estábamos rememorando los proyectos de las distintas escuelas, también sobre el maltrato en animales, sobre los animales en general, y lo que salió mucho, que incluso se repitieron en dos escuelas diferentes, no repitieron. Las temáticas de lo que se repitieron respecto al consumo problemático, una escuela se enfocó más a lo que es la promoción y prevención del consumo problemático, y otra escuela a lo que es el tratamiento y la rehabilitación, y trabajaron sustancias puntuales, lo que es la adicción a sustancias. Pero la idea es, después trabajar entre ellos, tenemos dos instancias más, una o dos instancias dentro del consejo, antes de la sesión final, y ver si se pueden articular esos proyectos, y en caso de que no se llegue a una articulación, como dijo Francisco, después presentar o hacer despacho, digamos, y debatirlo el día de la sesión. Pero fue muy marcado lo que tiene que ver con la educación ambiental, de hecho ahora el último que estuvimos trabajando, una escuela presentó sobre residuos sólidos urbanos, y otra escuela trabajó los desechos puntuales de lo que son pilas y baterías, que por ahí falta concientizar y visibilizar sobre esa temática, porque se trabaja, se hacen cosas, pero se desconoce un poco cómo es que se lleva a cabo, y sobre todo el tratamiento final en el caso de las pilas y baterías. Estamos hablando de temas muy importantes y que están en auge, en discusión en la sociedad actualmente, no solamente dentro de los jóvenes, sino que también es un tema de debate continuo. Sí, de hecho en la reunión que tuvimos de comisiones en la escuela 213, la anterior a esta, una alumna terminó cerrando, diciendo que por ahí creemos los adultos, que los chicos no miran o no escuchan o no les importa nada, y en el momento que están participando de estas instancias y presentando los proyectos que presentan, es porque observan y creen más en que se pueden cambiar cosas que lo que nosotros pensamos por ahí.